Tu experiencia como mujer en la música en general, más allá del jazz, aquí tengo una pregunta como del jazz, pero como mujer, ¿cómo has vivido tu experiencia en la música en general? Muchísimas gracias, porque es una pregunta muy interesante y creo que soy una mujer muy afortunada, porque no tengo una mala experiencia. Desde que empecé, la primera vez que hice hace más de 20 años audición para cantar en bodas, nunca me obligaron a vestirme de una o de otra manera, obviamente decían, voy a vestir de noche, porque eran cosas muy elegantes, pero nunca tuve, y a la fecha, nunca he tenido un maltrato, digamos, por temas de género. Y creo que es posible que haya historias diferentes, pero en mi experiencia siempre me he encontrado con puros caballeros. Sí, bueno, es verdad que hay muchos más varones como instrumentistas, pero no he tenido una mala experiencia, fíjate, todo lo contrario. O sea, como que dicen, va, yo me apunto, ¿no? Y entonces, bueno, también tengo esta onda de, creo que tengo mucha, mucha facilidad para cotorrear con un montón de personalidades, ¿no? Entonces, si eres serio, igual te hago reír, y si eres igual de despapalle que yo, pues ya se hizo la fiesta. Y eso me llevaría como a lo siguiente, pero en términos generales, el papel de la mujer que tú has visto, al menos en la escena del jazz, ¿no? Sí, 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 es súper bonito porque cuando yo estaba en la Escuela Superior de Música, era como, como por alguna cosa exótica, que las mujeres éramos cantantes, y los varones eran instrumentistas. Y ahorita ya hay un montón de mujeres instrumentistas, y digamos más, porque, pues sí, digamos, por ejemplo, Pilar Sánchez, que también tocó en mi disco pasado, tremenda contrabajista, pues es una chica que te da incluso una tierra y una base que muchos varones no me dieron con el disco pasado. Entonces, sí, sí, está súper bonito porque muchas mujeres, Yuriana Sobrino, que es una baterista que, bueno, va a tocar en breve con Cortellín, ¿no? Es una compañera mía del de, uuuuh, baterista, y ahorita hay un montón, un montón más, y eso me encanta, porque ya las mujeres, este, están yéndose a instrumentos también, están destacando un montón, y, bueno, cantantes varones, y me han visto mucho.